Yo soy optimista, todos los que hemos hablado soy optimista, no porque sea casi siempre optimista, sino porque creo que son jugadores que están contentos aquí, que más ya queda el que menos ahora ha vuelto a jugar, eso también, bueno, pues yo creo que a él le hace sentirse mejor y yo soy optimista, lo que pasa que bueno, yo no sé hasta dónde van a llegar las pretensiones de ellos, lo que sí sé es que él lo está dispuesto a hacer un esfuerzo. Claro, Johnny también hubo un momento que se paró en enero, quedamos con su nuevo agente, con la idea de enero, bueno, pues esperar a ver qué pasaba, porque bueno, es que el mercado de enero es un mercado un poco completado, todo el mundo piensa, todo el mundo cree que hay ofertas para todos y claro, todo el mundo pregunta porque muchos de los equipos están desesperados tratan de hacer y al final no hay nada, entonces ahora sí que nos queda para en este mes de febrero volver a tratar el tema de la educación, lo vendemos, así que nada, pero yo soy optimista, yo no sé qué ha dicho el club o quién es del club, pero lo que sí sé es lo que yo siento y lo que yo hablo cuando hablo con su agente y yo creo que bueno, que puede ser, claro, que al final es un tema, si nos descolvamos con cosas donde nosotros no podemos llegar, no vamos a llegar, pero sí creo que sí estamos en la línea de poder conseguirlo, pero si no lo conseguimos, claro, pues no conseguimos renovarlo y realmente hemos acabado de encontrar las pretensiones. Bueno, pues con Dani, bueno, al cabo de enero, yo he hablado con él, hemos estado hablando y bueno, lo que pasa es que también parecía ser que podría haber posibilidades de ofertas por Daniel, al final no se ha completado y bueno, a partir de que acaba el mercado volveremos para iniciar todas las que tenemos pendientes, la de Dani, la de Demacia, la de Johnny y no es alguna más. Hombre, va a ser bastante más, porque media vez nos acaba, ¿no? Acaba Cabral, acaba Sergi Gómez, acaban en 19 de... Sí, con Sergi también. Sergi Gómez y... Acaban... Funtas también. Funtas, de atrás, de atrás, de atrás. ¿Y Luis Peix? No, también. Es que es lo que te digo, que a veces cambian las cosas, lo mismo que te decía antes. Pues bueno, en el mercado de enero se paró bastante con la situación del mercado y ahora volveremos a iniciar las conversaciones. Él sabe que nosotros queremos que continúe y ahora depende que él acepte lo que nosotros podemos ofrecer. Gracias. 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 Gracias.